Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esa primera sesión. El desarrollo de la temática tiene algo diacrónico, se empieza con las primeras manifestaciones. Y una de las dificultades con el tema de los diálogos coloniales de la serie, o sea, mejor dicho, el problema que se aborda es cómo trabajar con la abundante documentación que exista, creado en la intersección entre comunidades indígenas y españoles aquí en la Nueva España, y cómo trabajar esos textos conectados con las comunidades indígenas, reconocer sus problemáticas y convertirlas en fuentes para el estudio de la historia de esas comunidades y de los procesos que influyeron sobre esas comunidades a lo largo de la colonia. Necesito empezar con el tema de que cuando los españoles llegan a la Nueva España, encuentran un área cultural que posteriormente los antropólogos van a llamar Mesoamérica, que es el único área en las Américas donde existe la escritura. Y la existencia de la escritura, obviamente para los que tengamos como profesión la historia, la existencia de la escritura es una bendición porque es justamente el pan de nuestro día, de cada día para los historiadores. Entonces, Mesoamérica, ya les llama la atención a los españoles, inmediatamente cuando llegan a las Islas Mayas, a Cozumel, etc., ya notan la existencia de escritura. Y desde Europa, incluso también en este momento de la llegada de los europeos, es reconocido como algo excepcional, de que aquí hay una cultura que tiene montones de libros en sus palacios y en sus templos. Hoy en día, esos libros que se encuentran, pues sabemos que vienen de una larguísima tradición de desarrollo de la escritura en Mesoamérica, que pasa por varias etapas, y que crea también diferentes tipos de escritura. Escrituras más escrituras, según la definición clásica del término, como la escritura maya, por ejemplo, o escrituras más problemáticas en su definición, como lo que encontramos en los códices de la Misteca, aquí en Oaxaca. Pero todos esos sistemas gráficos derivan de la misma raíz. Cuando a mí me preguntan de tocar el tema de los mapas y lienzos indígenas, entonces inmediatamente surge el problema, ¿qué son esos mapas y lienzos indígenas? Pero también, ¿cómo trabajar con ellos? ¿Qué es lo que realmente representan? Aparte de verlos como formas primitivas de cartografía moderna, conllevan toda una problemática bastante complicada en su interpretación. Entonces, para empezar, para empezar, una transparencia que algunos de ustedes ya han visto seguramente, insistiendo en esa situación única, o casi única, excepcional, de que estamos aquí en Oaxaca, en una de las tres cunas de las escrituras en el mundo, de las tradiciones autónomas, en Mesopotamia, primero la escritura, y luego 1250 a.C. en la China, y luego 500 a.C. aquí, donde estamos nosotros sentados en ese momento. Y eso conlleva, durante la época de Montalbán, para no usar demasiado términos técnicos, lo sabemos como la época clásica, en el desarrollo de escritura en piedra, que es la que sobrevive. El problema es que no sabemos cómo eran los libros de Montalbán, porque ninguno sobrevive, solamente tenemos las inscripciones grandes, grandes, entonces imagínense si tenemos que reconstruir la historia de México, en base a las inscripciones monumentales que pone el Estado mexicano aquí y allá, pues, ¿qué vamos a entender de México? Pues, si nada más las inscripciones en las estatuas de Juárez y en otros grandes héroes nacionales, si esas son las inscripciones que nos quedan, es muy difícil usar ese material para estudiar la sociedad. Entonces, tenemos escritura, pero solamente la que sobrevive porque fue ejecutado en piedra, y eso además es parte de un programa de autopromoción, digamos, de la élite de Montalbán. Entonces, obviamente, es muy fragmentario y sesgado para poder estudiar. Además, el principal problema es que ni siquiera está descifrado en su mayoría, no hay suficiente corpus, lo calendárico está más o menos descifrado, pero un texto como eso que está ahí largo, ahorita sí voy a necesitar el apuntador que no tengo, pero bueno, ese texto aquí no lo podemos leer en parte de los grifos calendarios. Pero ya, siglos después, todo, bueno, el desarrollo de la escritura, cuando llegan los españoles ya había llegado a esto, y de eso sí sobreviven varios libros, hechos alrededor de 1500. Ese es el Códice Nútal, libros plegables en piel de venado, muy sofisticadas, o sea, no tenemos idea cómo eran esos libros en tiempos de Montalbán, hay que decirlo, ¿no? Siempre vemos los mistecos de los últimos años del postclásico, pero si vamos por los frescos, por ejemplo, en las tumbas de Montalbán, o de Xuchiquitongo o de otros lados, muy probablemente los códices de Montalbán de la época clásica e igual de coloridos, ¿no? Este, pero bueno. En la época de la llegada de los españoles, la Mixteca es la región de la producción literaria, ahí se produce un montón de documentos, además el arte de escribir en esa escritura pictográfica es muy elevado en la Mixteca y es, lo siento para los de la Ciudad de México, es obviamente el centro de Mesoamérica para la producción de documentos escritos en cuanto a su complejidad y profundidad histórica, pero igual siguen centrados en la historia de los palacios, en la élite, tratando de, por un lado, explicar el origen especial de esa élite, que se siente separada de la población común, tiene un origen especial que lo separa de origen de los demás pobladores de la Mixteca, y luego todo el entramado de relaciones matrimoniales que esa élite va estableciendo entre sí, que es lo que en la mayoría de las páginas de esos códigos se representan, toda la estructura genealógica, la red, la gran red de relaciones matrimoniales que mantienen y que define la ubicación de los palacios de la élite en ese paisaje de la Mixteca. Cada palacio se mide en cuanto a su importancia, su prestigio, etc., en cuanto al lugar que ocupa en esa gran red de relaciones, de parentesco, pues, ¿no? Por separado, son los libros que estaban en los templos, de eso seguramente va a hablar Michel Aude, hay que en otra sección, cuando se habla de los documentos mánticos, los documentos que se usaron para la adivinación, del cual también sobreviven varios, y también una tradición que sobreviva hasta la fecha en el estado de Oaxaca, en algunas comunidades. Pero, pues, esos libros históricos de los palacios, como ese, por ejemplo, que es un fragmento del Códice Bodli, pues, representan entonces esos biografías, los orígenes, las biografías, las biografías, los grandes héroes, y esquemas genealógicas. Aquí, por ejemplo, de la biografía de Ocho Benado, el famoso guerrero Ocho Benado, su supuesta llegada a la costa, aquí y luego aquí, el más grande, donde se ve el personaje de Ocho Benado repetido varias veces, en diferentes acciones, que se piensa que es su llegada a la costa, aunque, pues, hay ciertas razones para dudar eso. La temática que está en estos libros de origen prehispánico, son, por ejemplo, como dije, el origen especial de la élite, se nace de los árboles, de ríos, de rocas, de lugares sagrados en el paisaje, que son posteriormente conocidos como los lugares de origen de los linajes, en el área nahuas, donde la idea del linaje gobernante no está tan desarrollada. Ellos, al mesoamericanizarse, adoptan cada vez más esa idea del linaje gobernante, pero es muy obvio que los nahuas que llegan en el postclásico temprano no tienen esos linajes gobernantes como lo tienen los mixtecos, y entonces tienen esos símbolos más de toda la comunidad que nace de Chico Mostoc, la cueva es de ahí. Pero la idea de que tiene su origen en estos puntos, en el paisaje, es claro en todas las tradiciones, de la élite o no. En ese paisaje, donde nacen esos primeros ancestros, luego se desarrollan los rituales fundacionales que dan inicio a la vida política dentro de ese paisaje. en ese caso, por ejemplo, vemos... Sí, ahorita sí me gustaría tener mi apuntador, pero no sé por qué en la biblioteca no tenemos eso. No sé por ser más. En ese caso, por ejemplo, aquí, por ejemplo, es la ceremonia del fuego nuevo, uno de los cruciales elementos de la fundación o de la inauguración del paisaje. Hace la fecha, en pequeña escala, sigue existiendo, si entre los mazatecos tradicionalmente se construía una nueva casa, pues la primera cosa que se hacía era encender el fuego en el fogón de manera ritual para dar inicio a lo que es la vida de la casa. Ese es muy sensible. Sí, ok, bueno. Y ese origen del fuego nuevo, pues lo vemos aquí también en el lienzo Sailor II, del área de Coeslawaka, donde sobre el famoso Coatepec se enciende el nuevo fuego de la fundación o del inicio de la vida política, podríamos decir. En el centro de México tiene sus equivalencias, podríamos decir, en el nacimiento de Huitzilopochtli sobre Coatepec. Es el mismo cerro conceptual, no es un lugar que puedes apuntar en el paisaje. Ahí está Coatepec. Coatepec es el centro, es donde está el centro del ritual, pues, ¿no? Es el centro conceptual del mundo. Este, ahí nace Huitzilopochtli, algo similar. Pero, donde empieza a ser más difícil en cuanto al pensar sobre el paisaje, sobre la geografía en la época prehispánica, es ese tema, por ejemplo, en el Códice Vendiponenses, donde a lo largo de ocho y media páginas, luego al inicio del Códice, después de establecer la tierra y el cielo, etc., viene un listado de ocho páginas y medio de puros lugares, nombres de lugares. Es simplemente un enorme listado de lugares, aquí nada más hay dos páginas a los ocho y media. Cada lugar viene con su fecha no durativa, que son esas fechas no durativas, son fechas que no son de tiempo corrido. Yo pienso que es un poco similar a los muchos pueblos que se llaman Cinco de Mayo en México, por ejemplo. No quiere decir que fueron fundados el Cinco de Mayo, no quiere decir que el Cinco de Mayo tiene una fiesta especialmente grande ahí. Simplemente la fecha es un nombre de la comunidad que refiere a algo que si no lo sabemos no hay manera de saberlo. O sea, ¿sabes o no sabes a qué se refiere el Cinco de Mayo? Simplemente es una fecha que simboliza otra cosa, ¿no? Pero no es parte del tiempo normal, o sea, no es que cada Cinco de Mayo el pueblo, no es San Cinco de Mayo el santo del pueblo, pues. Entonces, son lo que llaman fechas no durativos y hay un montón aquí, todos los lugares lo tienen y esas fechas podríamos casi interpretar como los nombres calendáricos de los lugares. Entonces, una de las dudas que inmediatamente surgen con ese enorme listado de lugares es, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que se está haciendo en ese momento de la creación? De que es necesario en la narrativa insertar ocho y medio páginas de largo de listas de lugares con sus fechas no durativas, pues, sus fechas simbólicas. Hay diferentes interpretaciones de ese momento. Uno puede decir, es que se van creando esos lugares. no sé si es realmente esto una interpretación de Quetzalcó. Ahí sí hay esas leyendas por todos lados, Que Quetzalcó se va caminando y va dejando una huella aquí y un piecito allá y el árbol hendido por ahí es porque ahí se sentó, se sentió y no sé qué.